Buenas gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Fede Lescano, soy Clor de Contenido para Make Up Evil y hoy les traigo en Hagamos Lío Un video increíble y único hablando del Mundial, ya estamos muy cerca del Mundial, sabemos que en noviembre arranca el Mundial de Qatar 2022 y nada más y nada menos, valga la redundancia, en Qatar, acá en Argentina, para nosotros, bueno, para todos, creo yo, los aficionados del fútbol, el Mundial se vive de muchos sentimientos, un rejunte de sentimientos, muchas emociones y este Mundial no se va a quedar atrás, Qatar 2022 no se va a quedar atrás, en este caso el video en el que hoy les voy a hablar se van a dar cuenta por qué se va a quedar atrás y por qué es un Mundial que ha marcado antes y un después, es un Mundial único, va a ser una edición diferente a la resta por una razón en la cual va a ser la última participación de muchos jugadores de la élite, muchos jugadores de gran nivel que nos marcaron en los últimos 15 años, en el último siglo podría decirse, en la última década podría decirse, jugadores con los que, bueno, yo crecí viéndolos jugar, va a ser su última actuación en un Mundial, en una competencia a estos niveles profesionales, así que no voy a dar mucho más vuelta, vamos a hablar un poquito de los jugadores que estuve investigando, de muchas selecciones, hay muchísimos jugadores en los cuales están cerca de esa edad en la cual ya dejan de participar en una competencia de alto nivel y alto rendimiento como es el Mundial de Fútbol, me basé en recopilar, bueno, la edad en la cual actual están teniendo, en la que van a tener el día que se juegue el Mundial, el mes de noviembre arranca, de noviembre-diciembre, la edad actual y me basé en la edad en la que tendrían en el próximo Mundial 2026, que se juega en Canadá, México, Estados Unidos e hice la comparación. Investigando y hablando y se sabe que por lo general se dice que hasta los 36 años es la edad en la cual puede un futbolista ser citado por lo general, usualmente en los parámetros normales, en una selección. Ya luego de esa edad, hasta los 36 máximo, ya luego de esa edad, ya se considera una edad ya tan grande, si se arranca a hacer un renovamiento del plantel como van a ver en muchos casos, por ejemplo, bueno, el plantel de Argentina, el plantel de España o el de Inglaterra tienen jugadores jóvenes, como para que el plantel tenga un entrenamiento, tenga una constancia y se consolide con un tipo de juego y no sea algo de jugadores ya que queden viejos y que no tengan las nubas para que sumen experiencia y ganen minutos en cancha. Obviamente hay casos excepcionales, casos que no van a entrar en esta regla, que igual los voy a mencionar y los voy a ir explicando porque sabemos que muchos jugadores de élite, jugadores de gran nivel, tienen ese talento, pero también tienen esa disciplina, constancia y buenos hábitos en la cual forjaron desde su adolescencia hasta hoy en día y ellos llevaron a que sean hoy, que sean el futbolista que son actualmente profesionales de gran nivel. Así que sin dar más vueltas, vamos a arrancar con el primer jugador. El primer jugador que vamos a hablar es Eden Hazard, capitán de la selección belga. Actualmente tiene 31 años y medio y al mundial del 20-26 llegaría con 35-35 y medio. Yo dije que iba a tomar de 36 para arriba, justo en la cuerda floja, podría llegar a ser uno de sus últimos años. La selección belga tiene igual un promedio bien de edad de jugadores, pero nada. Eden Hazard es uno de los que está ya siendo su último mundial. Qatar 2022 puede ser que nos dé una sorpresa, ojalá que sí, en el mundial del 20-26 de Canadá, México y Estados Unidos. Después tenemos a Robert Lewandowski, capitán y máximo goleador de la selección polaca. Tiene 34 años actualmente y el siguiente mundial llegaría con 38. Ya Lewandowski ya está pasando la barrera de los 36. Está jugando, bueno, ya en uno de sus últimos años de buen nivel. Ojalá, sabemos que igual Lewandowski tiene mucha disciplina y es un jugador que no nos para de asombrar. Que a veces decimos ya está en la edad y sigue demostrando que está a nivel mundial y al alto nivel de la élite del fútbol, comparándose con los jóvenes talentos que van llegando día a día. Probablemente este sea su último mundial porque se tiene que renovar y tienen que entrar nuevos jugadores. Después vamos a ir con Atiba Hutchinson, jugador de Canadá, que ya hoy en el mundial de 20-22 tiene 39 años. Es increíble, ya con 39 años y sigue jugando a nivel mundialista en la selección de Canadá. Para el próximo mundial estaría con 33 años en el mundial que se jugaría en su nación, en Canadá. Así que vamos a ver si llega. Yo creo que esta ya sería su última aparición en una competencia mundialista. Bueno, vamos nada más, nada menos con un jugador de Croacia, Lukas Modric. Lukas Modric tiene actualmente 36 años. Así que otro jugador más que sabemos que podría ser su última participación. Llegaría a los 40, llegaría a los 40, al mundial 20-26. Ya lo veo poco probable, pero bueno, volvemos a lo mismo. Son jugadores de alto nivel que han marcado la diferencia con entrenamientos, con cuidados, con dietas, con muchas cosas. Así que nunca sabemos. Puede capaz de estar citados y estar como veteranos del equipo. Labure de manera más indirecta, no tanto de titularidad y futbolísticamente. Seguimos con Guillermo Ochoa, arquero de la selección mexicana. Tiene 36 años, llegaría con 40 al mundial el 20-26. Este podría ser su último mundial. Sabemos que los arqueros pueden jugar con más edad. Así que capaz podría ser que lo veamos en el mundial del 20-26 en México. Pero ya está en los últimos. Va a tener Qatar 20-22. Una de sus últimas oportunidades. Jugador de España, Jordi Alba. Actualmente tiene 33 años. Jordi Alba llegaría con 37 al mundial 20-26. Sabemos que ya es la edad en la cual se hacen recambios. Igual la selección española hizo un buen laburo. Tiene jugadores jóvenes que van a estar seguramente todos participando de la siguiente edición del mundial 20-26. Jordi Alba junto también a Sergio Busquets. Que también llegaría a 20-26 con 38 años. Así que estamos presentes a una de las últimas actuaciones de Jordi Alba y Sergio Busquets. Dos jugadores importantísimos del élite del fútbol español. Después nos pasamos para la selección uruguaya. Tenemos a Luis Suárez, a Edison Cavani y a Martín Cáceres. Tres jugadores que llegarían en el 20-26 con 39 años. Así que estamos también presenciando uno de los recambios. Va a ser muy fuerte para la selección uruguaya. Aquí tiene muchos jugadores que estoy agregando. Traje algunos. Tiene muchos jugadores que ya están en esa barrera en los 36. Que esta va a ser su última actuación. Seguramente lo más probable mundialista. Ojalá que podamos seguir viendo fútbol de semejantes figuras como Luis Suárez o Edison Cavani o Martín Cáceres. Pero vamos a ver. Por ahora se dice y se ve que va a ser la última actuación de estos jugadores en un mundial en el 2022 en Qatar. Ojalá que podamos seguir viendo el buen fútbol. Karim Benzema. Jugador de Francia. Cumplirá 38 años en el mundial del 20-26. Así que también el plantel francés igual es muy joven. Tiene muchos jugadores jóvenes. Así que no tiene que hacer ese recambio tan drástico. Como capaz en la selección uruguaya que sí lo va a necesitar. Pero nada. Vaya con 38 años. Sabemos que Benzema es un jugador también ultra disciplinado. Ojalá podamos verlo presente en el 20-26. Pero seguramente esta también sea una de sus últimas actuaciones. Vamos con la selección argentina. Tenemos a Nicolás Otamendi, Ángel Di María. Llegarán ambos jugadores. Llegarán al 20-26 con 38 años. También sabemos que seguramente sean sus últimos partidos con la selección argentina. Con la remera puesta. Bueno, el último mundial. Ojalá lo podamos ver igual en la Copa América. O se pueda seguir viendo después del mundial. Pero bueno, vamos al momento, a la hora, al presente. 20-22. Probablemente sea el último mundial de Nicolás Otamendi y Ángel Di María. Que llegan con 38 al siguiente. Ya con 38 años es muy difícil poder estar citado en las selecciones. Bueno, en la selección como la selección de Argentina. Que tiene muchos jugadores jóvenes también que quieren tener su oportunidad y tener el espacio. El arquero Franco Armani llegaría con 40 años también. Así que también va para él lo mismo. Sabemos que los arqueros pueden tener esa posibilidad. De seguir estando presentes más grandes. Y bueno, ya con una de las frutillas del postre. Lionel Messi, capitán de la selección argentina. Todos lo conocemos. Llegaría al mundial 20-26 con 39 años. Llegaría con 39 años. Va a jugar el Qatar 20-22, 35 años. Sabemos que Messi sigue en un muy buen nivel. Lo demostró en la Copa Argentina. Lo demuestra día a día jugando en el PSG. Lo demuestra. Así que ojalá que este mundial no sea el último. Yo lo hablo personalmente como Fede Lescano. Ojalá poder seguir viéndolo. Y verlo por lo menos sumando unos minutos más. Si sigue en el nivel, obviamente. También hay que ver por el lado selección y equipo. Si sigue en el nivel, como sigue. Que sabemos que Messi es disciplinado. Sabemos que Messi es el mejor del mundo. Nada, si sigue en el nivel, ojalá poder verlo en Qatar 20-26. Se dice que Qatar 20-22 va a ser su último mundial. Así que se nos va una de las joyitas y de los jugadores que nos marcó en los últimos 15 años mínimo. A muchas generaciones. Y estoy agradecido por verlo jugar y ser contemporáneo a Lionel Andrés Messi. Después, bueno, pasamos también por uno de los jugadores. También marcó generaciones. Por su constancia, por su dedicación, por su perseverancia. Por alguien que entrenó y se cuidó y marcó la diferencia en distintos ámbitos. Y logró ser lo que es gracias a trabajar duro. Nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa. Llegaría al mundial 20-26 con 41 años. Así que estaría actualmente jugando el mundial Qatar 20-22 con 37 años. Probablemente sea el último mundial de Cristiano Ronaldo. Ojalá que nos dé también otra alegría de poder verlo. 20-26, pero es probable que no. La selección portuguesa tiene que hacer unos recambios para tener jugadores jóvenes. Y poder darle un nuevo giro a la selección. Ojalá que se pueda seguir viendo a Cristiano Ronaldo. Sabemos de lo que es capaz. No me extrañaría verlo también en un muy buen nivel. En los 41 años. Y capaz siendo citado también por la selección de Portugal. Y poder disputar el siguiente mundial. Tiago Silva, jugador brasilero. Llegaría con 41 años al mundial 20-26. También este es uno de sus últimos mundiales. Junto a todos los que vengo mencionando. También va por detrás que este es el último. Y vamos a cerrar con los jugadores. Denle like si quieren una parte 2. Que quedan muchos afuera para poder seguir hablando. Dani Alves. Nada más y nada menos que Dani Alves. Llegaría con 43 años al mundial 20-26. Sabemos que Dani Alves también es una de las estrellas que marcó una generación. Con muchos títulos, mucho juego. Así que sabemos de lo que son capacitos jugadores. Si ya están disputando 20-22 con la edad que tienen. Con un muy buen nivel. Sabemos que pueden dar más. Y ojalá que puedan dar una actuación en el 20-26. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Espero que estén manijas como estamos todos los chicos de Make Up Evil. Y les guste este programa. Dándoles información sobre el mundial de Qatar 20-22. Así que nada. Recuerden hashtag Hagamos Lío. Denle like. Y dejen sus comentarios ahí abajo.